Divino Antonio precioso, suplicarle a Dios inmenso, que por su gracia divina, alumne mi sentimiento, para que mi lengua venciera el milagro, que me ha vuelto a este ala de otro año. Desde niño fue nacido con mucho febo de Dios, de sus padres estilmado y del mundo admiración, fue caritativo y perseguidor, dentro de los enemigos con mucho humildad. Su padre era un caballero cristiano raro y prudente, que mantenía su casa con el sudor de gente, y tenía cuento donde recogía cosas así juntos que el tiempo traía.